Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es José, este video es muy emotivo para mí, la verdad nunca he contado esta experiencia así al público en general, sí, muchos amigos de mi universidad conocen mi historia, pero contarlo así a ustedes o a cualquier persona que pueda entrar a YouTube y ver esto, no es fácil, pero siento que es necesario para todos ustedes, para todos ustedes que me ven, también porque he estado leyendo sus experiencias y siento que este video o lo que yo les pueda decir ahora les va a ayudar bastante, como les digo, ahora puede ser una experiencia, una anécdota, pero en su momento para mí fue difícil, fue frustrante, fue decepcionante, sentí enojo, en fin, era una bomba de emociones, pero creo que esto les va a ayudar y bueno, así que por esto espero que ustedes puedan darle mucho cariño a este video, compartanlo con sus amigos, suscríbanse a mi canal y también síganme en Instagram, sin más que decir, comencemos. Como sabrán chicos, en cinco años y medio, pues estuve en muchos ciclos y en cada uno de esos ciclos conocí a gente nueva, que nos preparábamos en todo ese tiempo, luego venía el examen, postulábamos, ellos ingresaban y yo, ¿no? Y era así, ciclo tras ciclo. Y estas personas cuando ingresaban a la universidad cambiaban de vida, ¿no? Dejaban de llevar esos cursos monótonos que se llevan cuando estás en una etapa preuniversitaria, ¿no? Porque todos los ciclos llevas lo mismo, lo mismo. Estaban más ocupados en la universidad y en todo ese tiempo pasaban también los años. Pasé de tener 16 años a 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y obviamente me afectaba, ¿no? Porque yo me esforzaba bastante, no ingresaba. Cada vez que entraba a un ciclo nuevo, sobre todo ya cuando había pasado cuatro años de mi preparación, sentía que todos los chicos en mi salón, el primer día de clases en el centro preuniversitario, que yo sentía que yo era el mayor. Y por eso me sentaba atrás y únicamente me ponía a resolver y había gente que conversaba, ¿no? Pero yo no. Era bastante disciplinado. Mucha gente me decía, oye, yo no sé cómo no ingresas, y tú sabes bastante. Y tal vez tengan o sí tenían razón, solo que yo no me daba cuenta de eso. Sentía que me faltaba todavía. Y eso está mal. O sea, yo no confiaba en mí. El ciclo en que ingresé, en el 2018-01, me gané una beca de devolución de dinero. Esta beca consiste en que del ciclo anterior al que ingresé, me devolvían una parte. Más o menos eran 600 soles. Entonces yo tenía que ir a la universidad a recoger mi cheque, ¿no? Para luego canjearlo en el banco. Entonces, cuando iba a la universidad, yo no había ingresado aún, me daba vergüenza. Tenía miedo de encontrarme con algunos amigos que había conocido preparando. Porque no quería que me pregunten qué estoy haciendo, qué es de mi vida, ¿no? Y cosas así. Yo ya tenía, pues, 20 o 21. Sí había gente que cuando estaba en la universidad por ahí los veía y me iba por otro lado. Porque, como les digo, sentía vergüenza. Eso estaba mal. Luego me di cuenta que estaba mal. Pero en su momento sentía así. Cuando había exámenes del centro preuniversitario, igual, ¿no? Salía rápido y, pues, tomaba mi combi y me iba a mi casa. También estuve por casi tres años con mi Facebook bloqueado. Quería evitar que la gente, que los amigos que conocí me pregunten, ¿qué estoy haciendo? Y siempre tuve vergüenza de contar tal vez estas cosas, sobre todo en la universidad, de decir cuántos años tenía. Recuerdo que la primera vez, en mi primera clase, se hizo una dinámica para conocer a los compañeros, ¿no? Fue la primera clase y la docente hizo una dinámica y nos formó en grupos. Y ahí teníamos que compartir nuestras edades, nuestros gustos. Y fue difícil para mí contar o decir cuántos años tenía. Porque imaginaba que todos los chicos, que no eran necesariamente mi carrera. Porque el primer año es estudios generales. Y es un año donde te combinan con otras carreras, obviamente de tu misma área, ¿no? En mi caso, del área de ciencias de la salud, ¿no? Con psicología, con toxicología, odontología, etc. Entonces, pensaba que yo era el mayor. Luego me di cuenta que no es así, chicos. Yo entiendo, chicos, la presión familiar, la presión social, la presión de la edad que ustedes están sintiendo ahora. ¿Por qué quiero contar esto? Porque muchos de ustedes me han escrito y son personas que tienen más o menos la edad que yo tenía cuando me estaba preparando, ¿no? 21 o 22 años. Que ya tienen tiempo preparándose. O muchos que tienen más, ¿no? Que tienen 26 años, que son madres de familia. Y de verdad me alegra y me enorgullece que sigan ahí esforzándose por querer cumplir sus sueños. A mí cuando me estaba preparando, mucha gente, mis familiares, mi papá, me decían, ¿sabes qué? San Marcos no es para ti. Mejor, ¿por qué no postulas a Villarreal? ¿Por qué no postulas a la Universidad Nacional San Cristóbal de Guamán en Ayacucho? Es más fácil ahí. Y yo no tengo nada en contra de esas universidades. No es que yo piense que estas universidades son menos que San Marcos. De verdad, yo respeto a cualquier universidad. Solo que yo sentía que quería estudiar en San Marcos. Quería estudiar medicina en San Fernando. Entonces, no era un capricho mío, sino era un deseo. Era una meta que yo tenía. Cuando yo ingresé, mi hermano llamó a mi hermano mayor. Llamó a mi papá. Llamó a muchos de mis familiares. Y no se lo esperaban. Y esa noche, que era una noche normal. Era un domingo normal. Llegaron todas las personas a mi casa a celebrar. Recuerdo que compramos pizza. En fin. Si bien es cierto, veía que todos mis amigos cambiaban de vida cuando ya estaba en la universidad. Cuando yo ingresé, esos mismos amigos que yo conocí en el año 2014, 2015, 2016, me felicitaron. Se alegraron por mí. Con muchos de ellos tuve la oportunidad de encontrarme en la universidad. Y fue muy emotivo verlos a ellos ya en años superiores. Yo recién empezando. Pero contarnos nuestras experiencias. Recibir de ellos su respeto, su aprecio. Fue maravilloso. Ahora veo y tengo muchos amigos que ya están egresando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y me alegra. Bien chicos, como se imaginarán, en cinco años y medio, pues he dado muchísimos exámenes. El día de hoy les voy a mostrar eso. Esto no es fácil contarlo. Para mí mucho menos mostrarlo. Pero siento que es necesario. Y bueno, ya les había contado que yo salí del colegio el año 2012. Todo el 2013 fue el primer año que yo estuve preparándome en una academia. Y la primera vez que postulé fue en agosto del 2013, cuando había cumplido medio año preparándome. Recuerdo que en este simulacro saqué algo de 900 puntos. Y bueno, luego cuando cumplí un año de preparación, di un simulacro también antes del examen de admisión. Que fue este, el 16 de febrero de 2014. No recuerdo cuánto saqué. Y bueno, en marzo del 2014 di mi primer examen de admisión, chicos. Acá sí, creo que saqué 1050 puntos, 1030 puntos. No recuerdo bien. Tenía un año preparándome. A partir de acá empezó mi calvario. Porque al principio de mi preparación siempre iba motivado, un optimismo, ¿no? Pensando que iba a ingresar. Pero luego el examen me fue golpeando poco a poco, ¿no? El 2015-1 también postulé. En septiembre del 2014 no ingresé. Bueno. Y acá, para allá, para el marzo de 2015, chicos, yo ya tenía dos años preparándome. Dos años preparándome. Recuerdo que acá ingresó mi amigo, que ahora está en sexto año de medicina. Y bueno, yo me quedé. No pude ingresar. Creo que mi nota acá fue de 1300 y tantos, ¿no? Luego, el 2016 también. Acá creo que mi nota subió un poco más, 1400. A ver, chicos, yo les cuento ahora esto y como una anécdota, una experiencia. Pero en su momento, créanme, fue difícil, fue chocante. Porque ya veía que mis amigos iban ingresando, ¿no? A medicina, otros a carreras un poco más accesibles. Mucho más antes todavía, ¿no? Psicología, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas. El 2016-2 también ingresé. Bueno, no ingresé. 2017. 2017-2. Ya, mira cómo pasa el tiempo. 18 de marzo del 2017. Y la primera vez que yo di un simulacro fue aquí, ¿no? El 18 de agosto del 2013. ¿Habían pasado cuánto? ¿Cuatro años? Wow. 2018-1. Claro, en el 2018-1 ya iba a cumplir casi cinco años de preparación. Y cuando fue el último, ¿no? El 2018-2, en el que ya cumplía cinco años de preparación, no ingresé. Eso también fue un golpe durísimo. Me dolió bastante, chicos. No saben cuánto lloré. Y, bueno, nunca ingresé por admisión. Luego di este... Estos son algunos otros simulacros. Pero este simulacro, sí lo di. Fue el último simulacro que di en la universidad. Acá saqué en 1700... No me acuerdo cuántos puntos. 1711, creo. No recuerdo en qué puesto quedé, chicos. Bueno. Y eso. Este simulacro fue crucial para mí. ¿Por qué? Porque este simulacro, como ya lo había contado antes, me hizo entender que a mí no me faltaba nada. ¿De acuerdo? En todos estos exámenes, tal vez en el 2014 no merecí ingresar. En el 2015 tampoco. En el 2015-2 tampoco. Pero yo creo que a partir del 2016-1 yo merecía ingresar. Pero me faltaba algo, chicos. Importante. Confianza. Por eso siempre repito. Trabajen mucho en su control emocional. A veces eso es lo que te está afectando. Por lo cual no puedes ingresar. Pasa el tiempo. Pasan los años. Y afecta, chicos. Yo debería estar ahora en quinto o sexto año en medicina. Estoy en segundo. Pero bueno. Trato de encontrarle sentido a lo que me ha pasado. Y por eso trato de guiarles a ustedes. Ahora les voy a mostrar otros exámenes. Bueno, chicos. Y también cuando yo tenía dos años preparándome en una academia. Es ahí donde mi padre me dice. Bueno, ¿por qué no entras al centro preuniversitario? Ya tienes base. Y sí. Entré, pues, al centro preuniversitario el año... El año 2015. Ingresé al centro preuniversitario. Bueno, acá hay cuatro exámenes, chicos. Porque para los que no saben. En el centro preuniversitario se dan cuatro exámenes en todo el ciclo. Luego tus notas se acumulan. Si estás dentro de los primeros, alcanzas una vacante, ¿no? Y estos también fueron golpes duros. La verdad, muy tristes. Porque no ingresaba en los ciclos. El siglo ordinario 2015-2. 2016-1. 2016-2. 2017-1. 2017-2. Y el ciclo que ingresé fue este, ¿no? El 2018-1. Como ya lo había mencionado, el 2 de septiembre del 2018. En todos estos exámenes, chicos, en promedio, yo sacaba 1.600, ¿eh? 1.600 era mi nota al final. Luego, en estos dos últimos ciclos, sí saqué ya 1.700. Eran buenas notas. O sea, era como para decir, ¿no? No ingresas por centro preuniversitario, pero postulas por admisión y seguro que la haces. Y no lo hacía. Sacaba menos nota todavía en admisión. ¿Y por qué, chicos? Siempre voy a repetir esto. Confíen en ustedes. Es interesante, chicos, lo que les quiero mostrar ahora. Y es que hay algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, si vemos acá el ciclo en el que ingresé. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Si vemos cómo yo marcaba, era muy sutil, ¿no? Ahí podemos ver que apenas era una rayita y ya, ¿no? Ahí está. Vemos acá. Igual acá, ¿no? Pero cuando yo empezaba, ¿no? Un poco de mi evolución era marcar así, ¿no? Como un principiante, ¿no? Y encima marcaba mal. Y a veces ni marcaba. Ahí está, ¿no? Marcas grandes y todo eso. Son anécdotas. Son cosas que ahora lo cuento con gracia. Pero obviamente ya... Con esto les quiero decir que... Sí afecta. Pero depende de ti, de lo que tú crees. De lo que... De lo que estás convencido que es para ti. Como les digo, chicos, contar esto para mí no es fácil. Enseñar las pruebas de todo lo que tuve que pasar en su momento. Definitivamente me causa muchas emociones. Pero espero que ustedes puedan tomar estos consejos y puedan aplicarlos. Definitivamente, lo he dicho muchas veces. Entonces, yo no soy un ejemplo para ustedes. ¿De acuerdo? No es bueno que se demoren tanto tiempo en ingresar. No es lo normal tampoco. Si ustedes se esfuerzan, si ustedes creen en sí mismos, van a ingresar. Con un año, dos años, máximo tres años de preparación. Van a ingresar a la universidad. Pero tal vez sí para otras personas que ya tienen tiempo, que todavía no se dan cuenta de eso. Que a mí me demoró, me tomó tiempo darme cuenta. Me refiero a las personas mayores, a las personas que ya tienen tiempo. Porque, en fin, a estas personas les digo, esfuércense. Yo estoy estudiando medicina ahora en San Marcos. Estoy en segundo año. Y siento que sí, que vale la pena. Disfruto cada clase que llevo. Me gusta conocer esas cosas nuevas que nos enseñan en la universidad. Ya no relacionado a matemática o a geografía a nivel preuniversitario. Sino más bien más relacionado a la carrera. A medicina. Y eso me gusta. Y lo mismo se puede extrapolar para ti que vas a industrial. Para ti que vas a sistemas. Para ti que vas a, qué sé yo, a psicología. Esfuérzate bastante. De verdad. Y si tus padres te dicen, te dan la opción de estudiar en otra universidad. A tener una universidad privada. Buena, muy buena universidad. Entonces, acéptalo. Acéptalo y aprovecha la infraestructura que tiene esa universidad. Tratemos de ver lo bueno y lo positivo de cada una de esas cosas que vivimos. Espero que este video les haya gustado bastante. Compártanlo con sus amigos. Hay muchas personas que creo que van a necesitar ver esto. Para que puedan motivarse a seguir. A decir, mira cómo él se demoró. Y yo tengo menos tiempo. ¿Por qué me estoy desanimando? Vamos, chicos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por apoyarme. Así que, nada. Nos vemos en el siguiente video.